Esta gente que ni siquiera quiere ir a la clínica, porque ese salón de contrato no tiene el mismo nivel de atención. Ese es falso. Es verdad. Ahí están los conmigo, ¿sabes? Ahí me tienen que llevar comida, le tiran como perro la comida. Ese es falso. ¡Pero le maten al doctor! ¿Por qué le piden al doctor a usted? Ese es falso. Acá, yo pienso personalmente, que la gente tiene miedo de hacer su trabajo. ¿Pero sabe qué? Va a salir perdiendo la vida. Y eso, que de repente, me toca a mí o me toca a cualquier compañero. Me toca a mí también, señor. Así es, por eso. Estamos todos en el mismo río, señor. Nada hacemos, nada hacemos con hacer esto, porque no va a mejorar la situación, si no lo mantenemos a una distancia. Mantengámonos a distancia, señor. Pruéngale muestras, el modelo nomás, de la policía. Muéstrales, a ver si tiene conocimiento. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya paró! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que no se evacuen, que no se evacuen! Lo que no queremos es que paren los servicios del comedor. ¡Vale trabajando la nina! para evitar eso tenemos que aislarnos, tenemos que separarnos, hacer la higiene personal en todo el mundo ¿Qué nos cuesta hacer limpieza nosotros mismos? No hemos estado aquí durmiendo ¿Por qué? Porque estamos esperando Esa es la pura verdad.